La asociación de lanchas y yesquis del lago Coatepeque llegó a su primer año de existencia y entre sus logros cuenta con haber ordenado el sector que brinda servicios de paseos turísticos y renta de motos acuáticas dentro del cuerpo de agua. Pero el principal logro resaltado es el de haber disminuido los accidentes acuáticos dentro del cuerpo de agua que hasta antes de la organización del sector eran frecuentes y con saldos fatales. Nosotros les vamos a dar unos bonitos paseos en lanchas y en yesquis con la mejor seguridad, coordinando con la policía porque tienen sus servicios de lancha. Ahí anda la policía en la lancha, nosotros les damos los chalecos, estamos pues bajo todas las normativas necesarias para que vengan y disfruten bien seguro. Ellos reportan cualquier incidente que se esté dando aquí en el sector y así como la policía mantiene el control sobre esta comunidad. Son 125 los miembros de la asociación que brindan los servicios turísticos en el lago Coatepeque, los cuales han sido carnetizados y cuentan con el aval de la Autoridad Marítimo Portuaria del país, el ente encargado de regular las actividades dentro de los cuerpos de agua del país. Informó para la prensa grafica.com, Juan Carlos Barahona.